¡Hola everybody! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Gran Saga Man! Yo soy CK, y bienvenidos a una nueva video reseña del miércoles. Esta vez les traigo la reseña de la trilogía Razorland, o en clave para otros. A ver... Esta es una saga, una trilogía distópica escrita por Art Aguirre y que yo leí el primero hace un par de años que no me había gustado tanto porque en ese momento había leído muchas distopías y me parecía esta distopía más. Pero este año llegaron a Argentina el segundo y el tercero finalmente y me los puse a leer y me terminaron encantando, qué sé yo. Será porque hace rato que no leía ninguna distopía. Pero bueno... Lo bueno que tiene esta trilogía es que los personajes evolucionan mucho de un libro a otro. Pero vamos a ver un poco de qué va. Así que... Empezamos con que en la superficie terrestre hubo una especie de... virus de tal, como siempre. Química para hacer un virus de tal, qué sé yo. Y mucha gente se fue a vivir bajo tierra para dejarse de ese virus. Entonces... Bajo tierra hay unas tribus llamadas enclaves. Y bueno, ahora les voy a leer un poco la simnosis del primer libro. En el mundo de Trevor, un enclave subterráneo... Que no sé... Los habitantes se ganan de derecho a tener un nombre todos y sobreviven hasta los 15 años. En ese momento cada joven de unirse a uno de los tres grupos. Criadores, constructores o cazadores. Y es curioso modo que eligen el nombre. Porque tienen un montón de objetos que trajeron de la superficie. Y creo que se cortan... Y dejan caer una gota de sangre sobre algún objeto. Y a nuestro protagonista se le cae sobre... Una carta de un 2 de Trebole. Por eso en algunas versiones la llaman 2. Pero en esta versión latinoamericana la protagonista se llama Trebole. Porque la carta era un 2 de Trebole. Trebole se ha convertido en una cazadora. Y como tal tiene una misión. Aventurarse en los peligrosos túneles que rodean el enclave. Y conseguir comida para el grupo. Enfrentando así a unos feroces monstruos llamados Engendros. Pero todo va a cambiar cuando aparece Ban. Un joven cazador indisciplinado, misterioso y mortal con los cuchillos. Pero los engendros se están haciendo cada vez más inteligentes. Así que la historia está buena. Porque hay una historia de amor que después se mueve en una especie de triángulo amoroso. En el segundo y tercer libro. Porque la verdad es una historia más que nada de supervivencia. Empiezan sobreviviendo bajo tierra y después tienen que sobrevivir en la superficie. Porque... No quiero adelantar pero... Hay que aparte de las aventuras pasan bajo tierra y parte de las otras aventuras suceden sobre la superficie. No van a estar todo el tiempo bajo tierra. Pero la historia está muy buena. O sea... A mi el primero como les digo en clave no me gustó mucho. Pero bueno... Mejoró mucho como les decía con el segundo libro Refugio. Acá ya todas las aventuras ocurren sobre la superficie. En una ciudad llamada Salvación. Y acá el personaje de Trevo va evolucionando un montón porque empieza a aprender las costumbres humanas. ¿No? Que no había aprendido mucho bajo tierra. Y digamos que en el capítulo final Horda se viene la batalla final contra los engendros. Porque los engendros también van evolucionando. O sea... Todos los personajes buenos y malos evolucionan. O sea... Todos los personajes evolucionan libro tras libro. Y eso es algo que veo en muy pocos libros. Y eso es lo que a mi me gusta de esta trilogía. Este... Y más que nada un poco el segundo y tercer Gio me hizo acordar a correr o morir. Tiene algunas partes parecidas. O sea porque correr y morir también se enfrentan a los... A los zombies esos. Los... Cranks. Pues... Los engendros venían a ser algo parecido. Como los Cranks. De correr o morir. Algo así. Porque fueron personas afectadas por un virus que se vuelven locas y quieren devorar gente. O sea... La verdad que los engendros... Están muy bien construidos. Pero como les digo. Lo veo muy parecido a correr o morir. Tiene muchas... Cosas parecidas a correr o morir. Quizás después haga un saga versus saga. Se me acaba de ocurrir esa idea eh. Voy a hacer un saga versus saga comparando correr o morir y en clave. Seguramente pronto. Pero por lo digo. Si les gustó correr o morir. Sé que les va a gustar en clave. Porque también empiezan... No creo que los voy a guardar por eso. Así que... Pero... A mí el primero no me gustó tanto como decías. Pero el segundo y el tercero mejoraron muchísimo. Hay una historia de amor. Hay... Acción. Hay un poco de comedias si se quiere en algunas partes. Pero... Realmente siento que es una trilogía que vale la pena. Y me alejo que finalmente hayan llegado los últimos videos acá. Así que... Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Denle like. Comenten si han leído esta saga o algún libro. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.